Para Día de la Madre estamos proponiendo tablets. Especial Día de la Madre en TN Tecno. Este sábado un comparativo a fondo con las mejores tablets para mamá. Además, todo sobre el lanzamiento del teléfono más esperado del año. Y la nueva revelación de la NASA. ¿Cómo sería un sobrevuelo por Júpiter? Tu momento nerd de la semana. TN Tecno con Federico Wimayer y Santiago Dorrego. Sábado 23.30 por TN. Sábado 23.30 por TN.